El gobierno argentino y el FMI, el FMI, llegaron a un nuevo acuerdo y se empieza a llenar un camino para un nuevo desembolso de dinero, obviamente. Estas y otras noticias ya las vamos a repasar en el siguiente Compacto Internacional. El FMI anunció un acuerdo técnico con Argentina para la séptima revisión del programa y que el Poder Ejecutivo pueda recibir un desembolso de unos 4.700 millones de dólares una vez que el directorio del organismo lo apruebe. Con esa suma, el gobierno podrá pagar los vencimientos que se acumulan hasta abril. La nueva hoja de ruta exige una acumulación de reservas por 10.000 millones de dólares a lo largo del año y un fuerte ajuste fiscal en línea con lo que anunció Javier Milei. El Consejo de Seguridad de la ONU exigió un cese inmediato de los ataques de los hutíes contra la navegación comercial en el Mar Rojo y pidió a todos los estados que respeten el embargo de armas sobre estos rebeldes que controlan gran parte de Yemen. Sudáfrica pidió al Tribunal de Justicia de la ONU que ordene medidas de emergencia para evitar que Israel cometa un genocidio en Gaza. Pretoria acusa al gobierno israelí de violar impunemente los derechos humanos durante décadas en la franja en el contexto de los 75 años del apartheid, 56 años de ocupación y 16 de bloqueo. Israel rechazó las acusaciones de genocidio. A todo esto, en las últimas horas, al menos 20 personas murieron cuando un ataque israelí alcanzó un edificio de dos pisos en la ciudad de Deir Abalá, en el centro de Gaza, cerca del hospital de Alcaza. El primer ministro israelí en tanto, Benjamín Netanyahu, aseguró que Israel no se plantea ocupar Gaza, sino que únicamente lucha contra jamás y lo hace respetando el derecho internacional. Seguimos con más información. La Asociación de Maestros del Uruguay emitió un comunicado donde advierte medidas de paro y movilización tras la resolución del sumario con 30 días de suspensión a maestras de la Escuela Nº 35 de Buceo, quienes a inicios de 2023 del año pasado leyeron una proclama sindical contra la reforma educativa adentro del centro educativo. El sindicato entiende que la sanción impuesta es una provocación que busca callar las voces de quienes denunciamos que la reforma se impone desde el atropello y la violencia institucional, indicaron en este mismo comunicado. El secretario ejecutivo de ADEMU resuelve realizar una campaña de difusión respecto a las sanciones aplicadas por las autoridades y poner a consideración de las y los afiliados medidas de lucha, escuchen bien, incluyendo un paro y movilización para la primera semana de inicio de clases. Esta noche en Maldonado se lleva adelante la tercera edición de la Cena de las Emociones, que es un evento a beneficio del Hemocentro de Maldonado. El objetivo es la recaudación de fondos para poder ampliar el Hemocentro, para ampliar las capacidades en atención a donantes, la capacidad de frío y la incorporación del banco de leche materna. Esos son los grandes objetivos que tenemos, y modernizar y actualizar en tecnología el Hemocentro. Estamos entrando en el año de los 15 años del Hemocentro, este es el primer mes del año, de alguna manera esta Cena de las Emociones es el primer gran evento que hacemos al correr del año, que vamos a hacer varios, Camino a Octubre, que es cuando cumplimos los 15 años. Y bueno, vamos a tener un cierre de lujo, que invitamos a todo aquel que quiera y que pueda participar, se acerque a la parada entre la 16 y la parada 18 de Playa Manza, donde vamos a tener el cierre de la cena con un show de drones. Suplantando un poco lo que ha sido el tema de los fuegos artificiales, que hemos tenido los otros años, a raíz de todo lo que ha generado los fuegos artificiales, bueno, quisimos hacer algo diferente, pero algo también que fuera emotivo. Y bueno, y este show no tengo dudas que lo va a hacer, es un show único, por primera vez se hace en Punta del Este, 400 drones iluminando los cielos de Punta del Este, con una temática y un show que está relacionado obviamente muy fuerte con lo que es el banco de leche materna y el Hemocentro a través de la sangre. ¿Cuál fue la meta a la que se llegó, bueno, la recaudación a la que se llegó el año pasado, puntualmente en esta cena, y cuál sería la meta para este año? Ay, me estás tocando la ansiedad a flor de piel. El año pasado, la primera cena de emociones, logramos 350 mil dólares, que gracias a ello conseguimos a UMA, la unidad móvil de Aferesis. La segunda cena, porque lamentablemente con la pandemia no pudimos hacer durante dos años, recaudamos 830 mil dólares. Este año, yo sinceramente digo que aunque con lograr la misma cantidad, o muy cerca de los 800 mil dólares, creo que estamos más que cumplidos. Vamos a ver si lo logramos. Si no lo logramos, cualquier monto obviamente es importante, porque todo va a ayudar a sumar a ese monto que necesitamos de los 3 millones de dólares para poder efectivizar todas las obras y todo lo que ya está planificado. ¿Están planificando algún viaje al este del país? Presten atención, porque el Museo de Arte Corteporaño, Achugarri, en Maldonado, cuenta con varias propuestas durante este verano 2024. Una de las más destacadas es la exhibición de la obra Gaucho en el Campo, de Juan Manuel Blanes, que se exhibe por primera vez en nuestro país. Sí, sí, es un día muy completo, un inicio de temporada muy intenso. Por ejemplo, hemos trabajado fuerte, muy duro durante todo el año para lograr hacer estas exposiciones. Entonces, empecemos, por ejemplo, con el Gaucho en el Campo, extraordinario, una obra icónica de Juan Manuel Blanes, que nunca estuvo expuesto en el país. Hacía más de 100 años que estaba en una colección privada en Inglaterra. Entonces, esta ocasión de que la obra sea expuesta, gracias a la generosidad del coleccionista, un coleccionista privado de Uruguay, la obra vuelve al Uruguay y ahora es expuesta por primera vez, justamente acá en el Maca. Después podemos hablar de la muestra de Bruno Munari, un gran artista histórico italiano, nacido en 1907 y es el creador del arte programática y es la primera vez que se expone esta exposición tan completa, una retrospectiva, acá en el Uruguay. Después tenemos un joven contemporáneo danés, que se llama Jeppensen, y que ha realizado unas instalaciones, se ha trabajado mucho para poder realizar esta expresión de su obra. Y, por último, tenemos este gran homenaje a don Joaquín Torres García, figura icónica del arte uruguayo, en su 150 aniversario del nacimiento. Entonces, pienso que es una exposición, un homenaje que le hace todo el país. Hay obras que vienen del Museo Torres García de Montevideo, del Museo Nacional de Artes Visuales y de muchos coleccionistas que generosamente han prestado las obras para estar presente en esta exposición y que la exposición se transforme en una retrospectiva. Creo que es la primera exposición después de la exposición que organiza el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Entonces, tiene una importancia histórica.